¡Hola! Bienvenido a Chocolate Pimienta. Hoy te enseño a hacer un súper delicioso mug cake de chocolate y mayonesa. Sí, aunque no lo creas, este ingrediente secreto le va a dar un sabor espectacular a nuestro panquecito. Inicia colocando en un bol tu chocolate y mezclándolo junto con el endulzante. Seguidamente vamos a agregar vainilla, el huevito y la mayonesa. En este caso yo estoy usando mayonesa de aguacate orgánica. Seguidamente vas a incorporar el resto de los ingredientes, lo vas a verter en tu taza y llévalo al microondas de 1 a 2 minutos. Cuando esté cocido, adórnalo con un poquito de yogurt, en este caso yo estoy usando yogurt de coco, nips de cacao y frambuesas. Prueba 1 del mug cake con mayo y choco. Prueba 1 del mug cake con mayo y choco. Funciona. No sé cómo, pero funciona.